Ah, ya están llegando ya los chiquillos, ya, bacán, bacán, aquí ya llegó nuestro otro invitado, nuestros otros invitados que van a estar acá con nosotros directamente, porque ellos ya están también, música chilena, música chilena, y una banda exclusivamente chilena. Y ellos vienen a promocionar un nuevo sencillo con una de las ganadoras del festival de la canción de Viña del Mar, de hecho, las ganadoras del festival de Viña del Mar del año pasado, y ellos llegan con una colaboración juntamente con ellas. Estamos hablando con nuestros amigos de Reina Luisa, está justamente Gerardo, ¿cómo estás Gerardo? Hola Juan, muy bien, muchas gracias. Bien, feliz, contento de tenerlos acá directamente desde, ¿dónde están? ¿Dónde se encuentran ustedes? Físicamente en Osorno, con mucha lluvia. Ay, ¿cómo está la lluvia ya? No, terrible, ha estado lloviendo de la semana pasada, no ha parado. De la semana pasada no ha parado, oh, amigo, yo vengo acá directamente a conversar con usted, cuénteme esa colaboración que ya estuve anunciando, cuéntanos un poquito de Palpitar, que es la colaboración que están sacando ahora con el dúo Yorca. Sí, Palpitar es nuestro nuevo sencillo de nuestro próximo disco que sale ahora muy pronto. Tuvimos el placer de trabajarlo con Yorca, hace rato que veníamos persiguiendo a Yorca para trabajar con nosotros, así que aceptó en esta ocasión. Y salió todo muy bonito porque vinieron a grabar Osorno, aprovecharon de tocar, hicieron un concierto que se llenó, porque la Yorca igual tiene acá sus fans. Y grabamos el videoclip también por acá, en el campo, así que quedó muy, muy bonito. Muy, muy bonito. ¿Cómo crees que, porque ya, porque ustedes dijeron así como que fue complicado conseguir a Yorca, hablar con ellas? ¿Cómo fue el colaborar con ellas que ya están lanzando su carrera, autopultando su carrera? Porque ellas después de sacar el, de ganar Viña del Mar, ellas se fueron para arriba ahora. La verdad que nosotros conocíamos a Yorca hace muchos años, ya nos conocimos en el año 2014, en un festival que tocamos en, en un festival de Ñuñoa, así, una cosa muy, el 2014, imagínate. Entonces, ahí nos conocimos, ya teníamos buenas migas con Yorca, solo que nos había dado la oportunidad de hacer música juntos. ¿Ya? Y nada, la verdad que no fue tan, no fue tan complejo, creo que fue más difícil como hacer calzar esto los tiempos, porque Yorca, el año pasado, de hecho, cuando la queríamos, ella estaba lanzando su disco, así que estaba todo muy, muy difícil. Sí, pues sí, yo me acuerdo que el año pasado, ella fue Viña del Mar, lanzamiento de su disco, tuvieron una gira también ahí entre medio, y ahora yo creo que están como más calmadas, porque, bueno, lanzaron esta colaboración con ustedes, y aparte de eso, están lanzando su gira también por Chile, y creo que por Perú también están sacando. Sí, han estado tocando exactamente, hace poquito estuvieron en Perú, y ayer estuvieron en Arica, por lo que había en redes. Ah, sí, así, quita aquí, bueno, Palpitar, es como su nuevo sencillo, ya a prontas de sacar su nuevo disco. ¿Cómo ven este lanzamiento del nuevo disco? La verdad, con hartas ganas, tratando de, bueno, de que el disco llegue lo más lejos en cuanto a exposición, porque es un disco muy bonito, de hecho, hay colaboraciones muy interesantes, tiene un peso musical bastante bueno, diría yo, a nivel nacional. De hecho, por primera vez creo que me siento muy orgulloso de un trabajo mío, porque, bueno, uno siempre suele ser muy autocrítico, y como que siempre le pilla todas las yayitas a sus trabajos, pero este trabajo en general me tiene muy contento. Creo que es donde menos yayitas les pillo, pero me tiene muy feliz. Ay, bueno, justamente, nosotros estábamos justamente hablando con Chen Rivera, que el cabro se nota que le pone empeño a todo lo que hacen, y ustedes también se están notando el empeño que están haciendo en esta colaboración. Ahí estamos viendo justamente el videoclip. ¿Cómo fue grabar ese videoclip? Porque yo creo que justamente los pidió en pleno invierno, o sea, en pleno frío. Mira, la verdad que fue en verano, pero ya hacía frío. Ya. Porque, de hecho, en las yorkas pasaron mucho frío, porque ya tipo 6, 7 de la tarde corría un viento muy, muy fuerte. Ya, bueno, ahí se... Era como, era un campo abierto aparte, no había como árboles ni casa, así que el frío entraba muy, muy fuerte el viento. Pero fue entre... Bueno, yo lo encontré entretenido, pero las chicas creo que pasaron un poquito de frío. Mucho frío. Bueno, nosotros acá en Radio Hoy tenemos una anécdota. No es una anécdota, pero más que nada es como nosotros tenemos historias con los ganadores del Festival de Viña. Nosotros fuimos como de los primeros medios que entrevistamos al Duboyorca para aportas del Festival de Viña del Mar. Y curiosamente ellas ganaron, porque adivina quién les ha entrevistado. Yo, yo las entrevisté, fui parte de... Y de hecho nosotros este año también entrevistamos al ganador del Festival de Viña, a Edi Valenzuela. Así que, para que veas que nosotros acá igual tenemos un gran peso dentro de lo que es... Y nosotros lanzamos muy buenas vibras a todos ellos que están lanzando sus carreras. Y se nota que Reina Luisa también está lanzando todo, si viene con todo este nuevo álbum. Sí, parece que ustedes son el comodín de la suerte. Exacto, así que nosotros... Espero que esta entrevista sea igual, el comodín. Exacto, exacto. Aparte del disco, aparte de esta colaboración, ¿qué más tienen? ¿Alguna presentación? ¿Algo más? ¿Lanzan nuevos singles ya a punto de sacar el álbum? Este es el último single. Mira, de hecho, tenemos una pequeña sorpresa a dos semanas previas a que salga el álbum. Ya. Como voy a decir acá, por permiso, tenemos una nueva colaboración con Olivia García. Y después de esa colaboración el disco sale dos semanas después. Ah. Va a salir como una pequeña previa antes del disco. Eso es bueno. Bueno, ¿cómo ustedes ven esta llegada ya al nuevo disco? Porque ya les queda poco. Yo creo que en un par de semanas más... ¿Cuándo está pronosticado sacar este disco nuevo? Mira, aún no lo decimos en redes, pero el disco ya está arriba el 30 de mayo. El 30 de mayo. Entonces, alrededor como entre la quincena de mayo ya tenemos el último single antes de sacar este disco. Correcto. Oye, es emocionante. ¿Cómo se siente el sacar este nuevo disco ya? Es como tener una guagua más o menos, ¿no es cierto? Sí, nervioso un poco, pero nada más con hartas ganas porque me tiene muy contento. Hay colaboraciones dentro del disco que, bueno, que no fueron singles pero que siguen siendo muy interesantes. Por ejemplo, una última colaboración que se nos agregó fue Andrés Pérez, que es un saxofonista muy reconocido dentro de la música chilena, dentro del jazz y la música popular. Y él es como igual una de las colaboraciones que está en el disco y siento que le da mucho peso al disco. Mucho peso al disco también. Bueno, y es que también, ¿cómo ustedes ven eso de mezclar? Porque ahora están mezclando como... Yorka es como un estilo más suave con su rítmica de Reina Luisa. ¿Cómo ven ese sistema creativo o esa creatividad los pueden hacer volar para todo lo musical que están haciendo? La verdad siento que ha sido bastante bueno como la sinergia que se ha logrado porque todos los feats, entre comillas, han logrado colocar su impronta en las canciones. Todas las canciones tienen algo especial gracias a los feats. De hecho, las canciones no hubieran llegado a lo que fueron si no hubiera sido por las colaboraciones. Y eso lo encuentro muy, muy bacán y le hace muy bien a la música. Le hace muy bien a la música en ese sentido. Y bueno, y aparte de eso, bueno, usted, tú no eres, Gerardo no es solamente él, él es vocalista, pero él también tiene a dos personas más que están ahí haciendo el grupo. ¿Cómo es el sistema creativo o la manera de cómo hacer las cosas entre ustedes tres? Mira, en general yo llego con la idea, llego con la canción más o menos maqueteada y la típica. Después empezamos a conversar, nos juntamos a producir, damos vuelta a las canciones, sacamos partes, pero siempre tratamos de que sea una conversación bastante democrática en lo posible. Democrática. Igual somos una banda. Y a mí me gusta eso porque si al final somos una banda es para que trabajemos juntos y no trabajo solo. Eso es importante porque hay gente que dice así como que, no, que ya tú encárgate solamente de la producción musical, no, tú encárgate de hacer las maquetas. Y es como que hay cachabesta que dicen, ya hagamos todo, son por separado y al final juntamos todo. Algo así. Sí, he contado anécdotas de que amigos que tienen bandas, yo también, bueno, yo formo parte de una banda, yo soy músico también y me ha tocado hacer como que ensállate tú esta parte, el guitarrista se ensaya esta parte y es como que llegamos al día de la presentación y lo que salga nomás. Sí, es como los trabajos de Cartulino cuando uno hacía en la escuela. Sí, y se nota dentro de lo que es la sinergia musical que tienen ustedes con este nuevo single que ya está disponible en las plataformas digitales. ¿Qué más, aparte de esto, qué más tienen contemplado después del álbum? ¿Qué más tienen? ¿Alguna presentación? ¿Algo por el estilo? Mira, tenemos un gran lanzamiento acá en Osorno dentro de los dos, tres meses posterior al lanzamiento del álbum porque, bueno, la venta de entradas, todo eso hace que se demora un poco más, pero porque pretendemos además que sea un hito dentro de nuestra carrera, así que eso va vacío, sí, y posterior a eso tenemos gira a nivel nacional. Eso es lo que estamos gestionando desde ya, así que para que sea una realidad. Una realidad. En este caso, ¿por qué ciudades ustedes ya tienen contemplados esa gira? Hay como de sorpresa. Sí, no, sí, ya de hecho ya hay conversaciones con la ciudad, ya estaría Puerto Montt, Valdivia, Concepción, Santiago y Valparaíso hasta el momento. O sea, gran parte del sur de Chile y acá Santiago y Valparaíso. Exacto. Ay, qué bacán sentirse parte de ayudar acá a la música chilena, porque esta es música chilena de exportación, porque ya nosotros te decimos, nosotros somos la radio oficial de la fanaticada mundial y a nosotros nos escuchan directamente desde Ecuador, desde México, desde Perú, Argentina, nosotros nos escuchan por varias partes del mundo. Y nosotros ahora estás saliendo al aire a través de esta plataforma que es radiohoy.cl y quiero que le mandes un saludo y que mandes un mensaje que pide, que la gente pida estas canciones. Ya palpitar va a estar sonando acá en Radio Hoy y en Hoy TV también, en el canal 194, así que te dejo este espacio para que hables con toda la fanaticada mundial. Bueno, a todas las personas que no conocen nuestra música, los dejo invitados a escucharnos, buscarnos como Reina Luisa Chile, somos una banda del sur de Chile, estamos ahí casi llegando al final del país, estamos en el sur, así que si no conocen los hornos, googleenlo, somos Reina Luisa, escúchenos de nada más, les dejo la invitación, creo que si se sienten identificados con las canciones, bacán, conecten con ellas, porque de verdad las hacemos con mucho cariño y mucha sinceridad detrás de las canciones. Oiga, y ¿sabes qué? ¿Nos vamos con palpitar entonces? Buenísima. Nos vamos con palpitar acá, junto a Reina Luisa y Yorca, es una fuerte acá en Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.